¿Qué es el impuesto al valor agregado del IVA? Y se publica en el periódico más leído del país, La Extra. Y además, empleados públicos y empleadas públicas quieren grabar el salario escolar, tal y como lo pactaron en la mesa del Banco Popular. Siempre, siempre agrediendo al pueblo trabajador, público y privado. Pero esto del IVA es gravísimo y lo van a incluir en el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Imagínense ustedes qué grave. Mientras se congelan los salarios, tanto en el sector público como en el sector privado, se impulsa una propuesta para aumentar el impuesto al valor agregado. ¿Qué significa eso? Mayor empobrecimiento para la casa de trabajadora. Mayor empobrecimiento para los que menos tienen. Así es que, yo creo, amigos y amigas, que no nos van a dejar otra alternativa. El próximo año, preparémonos, porque tenemos que salir a defender nuestros derechos. Hay que salir, no más entrando enero. Pongámonos de acuerdo todos los sectores patrióticos, cívicos, sociales y sindicales no alineados. Pero efectivamente, efectivamente, si el pueblo no reacciona, nos terminan de aplastar.